Colespa dedica su actividad a la investigación, desarrollo y montaje de instalaciones deportivas de exterior. Somos líderes indiscutibles en pistas de pádel con cerramiento de vidrio y acero y superficie de césped artificial. Nuestra mayor diferencia es la garantía de poder trabajar directamente sin intermediarios. La calidad de nuestros materiales se basa en una estructura de gran consistencia, los más modernos equipos de soldadura, procesos de pintura totalmente automatizados. En el césped solo se emplea la fibra número uno mundial, thiolón, y en los cristales templados nacionales de 10 y 12 milímetros. Ser fabricantes e instaladores nos permite alcanzar la excelencia en todos los procesos. Innovación, fabricación, plazos de entrega y servicio postventa. Las más de mil pistas fabricadas e instaladas en España, Francia y Portugal avalan la calidad y seguridad de nuestras instalaciones. Los años de experiencia en el sector nos reportan los mejores resultados. Si buscas garantía, compromiso y calidad, buscas Colespa.